Buenos días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes que estamos iniciando la semana en Buenos Días Nicaragua y hoy en el segmento de la ley como es tenemos el gusto y el placer de contar por acá en el set con nuestro estimado amigo abogado y notario Kenneth Hernández con él vamos a platicar sobre algo muy interesante estábamos hablando antes de entrar al aire que es la indignidad para suceder vamos a conocer de qué se trata pongamos mucha atención porque capaz usted está pasando esto con un familiar o usted mismo o misma está haciendo esto mi estimado Kenneth buenos días muy buenos días Giovanni muy buenos días a la revista buenos días amigos televidentes gracias por estar sintonizando canal 12 y el segmento de la ley como es bien Giovanni hoy vamos a tener un tema muy interesante se llama la indignidad para suceder y como tú me preguntabas antes de entrar al aire qué significa esto qué es indignidad para suceder sí porque lo primero que miraba y te dijimos que estábamos era bien bien interesante el nombre porque aparentar a una característica una emoción un sentimiento que en el término muy nica es como está ardida y no voy a hacer nada exactamente entonces por favor explícanos muy bien el contexto en la parte legal porque tampoco quiero que mal entienda la gente que entonces si esta persona por un mal de emoción o sentimiento puede decidir y hacer lo que quiera pues exacto bueno cuando hablamos de sucesiones es una persona que ha muerto y no ha dejado testamento entonces la ley le llama eso a bintestato o sea sin testamento entonces cuando sucede esto la ley también dice quienes pueden ser llamados a suceder o sea a tomar esta herencia que la persona fallecida ha dejado tenemos los padres tenemos los hijos tenemos los hermanos y tenemos también al cónyuge sobreviviente todas estas personas pueden ser llamados o pueden intentar ser declarados herederos pero hay una excepción a la regla que es la que estamos hablando acá la indignidad para suceder entonces la ley dice de que estas personas que tienen el derecho de ser llamado para recibir una herencia pueden también ser indignos que quiere decir que no pueden tomar la herencia por causales de indignidad o sea porque no están aptos para que esa herencia ellos se apropie aunque estén en la línea de sucesión por ley exactamente aunque estén en la línea de sucesión por ley entonces vas a explicar varias veces que aquí hay dos formas pues o sea que está la que es vertical exactamente y tenemos la horizontal que es donde se ve como se puede llevar la sucesión de una herencia exacto pero cuando esta persona se vuelve indigna si ha fallecido la persona ok entonces si uno de los herederos de tanto en la línea vertical como horizontal se da cuenta que otro fulano de tal exactamente que fulano de tal o que uno de los que también son llamados cometió actos de violencia contra el causante o sea con la persona que falleció lo intentó matar o lo mató o quiso obligarlo a la fuerza a hacer un testamento o a modificar alguno de sus bienes para que este se lo pusiera de previo a esta persona entonces esas son las causales que la ley señala como mínima ¿verdad? como mínima que la ley señala para que cualquiera de estas personas de la línea vertical como horizontal pueda ser indigna y ya no se llame al proceso de sucesión o si está en el proceso que se alegue ahí mismo y se abran las aperturas a prueba para demostrar el caso de indignidad ahora esto iba a buscar ahorita porque es muy interesante pero como esta persona porque puede decir el que le están declarando indigno que esta persona lo hace por simple sencillamente no simpatizar con esta persona o sea como el juez puede tomar en cuenta esta declaración para declarar indigno a alguien que ha mandado a llamar tiene que haber pruebas tiene que haber por favor claro entonces por eso yo dije cuando uno de los herederos acusa al otro de indigno entonces el proceso se cambia y se y se tramita esto y se le dan lugar a las pruebas como tú dices no solo basta decir él es indigno por esto y esto porque también se puede tomar como una mala como 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 un hecho de venganza o de dolor para tratar de sacarlo de la herencia entonces no hay que demostrar por ejemplo doy un ejemplo sencillo el cónyuge sobreviviente supongamos que ese cónyuge sobreviviente estaba casado con el causante con la persona que falleció acá en Managua y registrado su matrimonio acá ella tiene y presenta su certificado de matrimonio y dice estoy cónyuge sobreviviente me casé aquí con él en Managua tenía tanto tiempo de casada pero paralelamente tuvo una unión de hecho con otra persona o se casó con otra persona en otro departamento y inscribió el matrimonio en otro departamento entonces si uno de los herederos se da cuenta de eso entonces fácilmente va a ese departamento pide el certificado de matrimonio viene y lo presenta acá y se comprueba en las fechas de que mientras estuvo casado con la persona fallecida también estaba con otra estaba con otra persona entonces y ahí pasa al proceso de de indignidad o sea ya no podría ella ser llamada a ser parte de la herencia porque cometió bigamia en contra de la persona fallecida e igual si uno de los hijos maltrató este a lo a la persona fallecida lo golpeó y este puso denuncia y quedó registrado en la policía entonces esas son otras las pruebas de que se pueden presentar en el proceso para que esta persona sea declarada indigna Fíjate que ahorita estaba buscando una información porque ahorita en Venezuela hay un hablando de esta parte de lo que es la herencia hay un caso el presentador histórico de un programa que se tramitía acá y por eso lo puedo decir que es Super Sábado Sensacional se me olvida ahorita este señor ya tiene años han descubierto que la enfermera le daba en dosis bajísima un veneno es un medicamento y entonces la investigación ha llegado que hay un familiar que quería que esta persona falleciera entonces le pagó a la enfermera para que hiciera todo este proceso por ya bastante tiempo y por eso lo hospitalizaron de emergencia porque él se dio cuenta que no estaba en el testamento esta persona no ha fallecido el presentador pero él hizo un testamento es parecido claro que obviamente vos estabas hablando del caso de alguien que no tuviese un testamento pero igual pasa exactamente y entonces ahora se dan cuenta porque parece que lo iban a meter después de que ya es indigno o sea que no puede estar ok cuando ocurre esto y la persona porque la otra vez que nos acompañamos acá y hemos hablado de este tema de la herencia también hemos hablado cuando se da ya una parte de la herencia pero se han descubierto que esta persona pues obviamente no estaba como ya decía vos acorde a los términos familiares ¿se puede revocar cuando ya existió este tipo de circunstancias y decisiones por un juez que la persona la meten dentro de la línea de sucesión llega y obviamente hace una participación de todos los bienes se reparten pero descubren que pasó algo así es muy probable pero siempre igual que existan las pruebas y los medios se convierte en una persona indigna exactamente ¿hay un tiempo? eso sí podríamos aplicarlo por analogía podríamos aplicarlo por analogía en base a lo que es la petición de herencia ok porque igual y suele pasar cuando uno se declara heredero o hace una solicitud declaratoria heredero muchas veces a veces no llama al resto de los familiares o de los que pueden ser llamados incluso los mismos jueces en su sentencia cuando declara un derecho dice que eso pues sin perjuicio del que tenga mayor o mejor derecho entonces pero esto comienza a correr este cuando una vez le dan le dan esa sentencia comienzan a correr los cinco años ok entonces está parecido a la petición de herencia cuando un hijo fuera de matrimonio exactamente y quiere estar dentro ok entonces en ese periodo también se podría intentar la acción verdad para declarar algún tipo de indignidad de alguna de las personas que ya fue declarada heredero ok que interesante esto que está mencionando ahora te voy a hacer una pregunta en este minuto que nos queda cuando existe un albacea pero esta persona ha sido indigna el albacea el albacea un albacea es cuando hay menores de edad si bueno en este caso mira en este caso para el albacea el albacea es un administrador el albacea es un administrador de los bienes de esos menores correcto cuando ya los menores alcanzan la mayoría de edad entonces el albacea lo que tiene que hacer es transferirle esos bienes a ellos ok ya entonces porque él es una administración si han dado caso él fue indigno o fue perdón no indigno sino que estuvo involucrado en alguna de las causales de indignidad entonces si los herederos podrían tomar acciones pero ya no dentro de lo que es la sucesión y no puede poner denuncias para que lo procesen por cualquiera de los delitos es de que establece y tipifica el código penal pero no necesariamente por la parte de la herencia porque el albacea al final solo es un administrador oye es importante todo esto y por eso este segmento es para que la población conozca se informe de las leyes pero cuando pasa estas circunstancias las personas se dan cuenta que pueden llevar a cabo todo este tipo de acciones oye porque si no tienen un abogado con experiencia que les diga todos los pasos que pueden llevar de la A a la Z la persona no sabe si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien y si van a un juzgado el juez le explica todos los pasos que puede llevar a cabo en este tipo cuando existe un testamento el juez no puede explicarle el ABC de lo que es el proceso porque acuérdate que él es una persona imparcial correcto entonces él llega entonces ve la solicitud si llenan los requisitos le da trámites con poca audiencia y entonces él solo va orientando el proceso así como va exactamente a como va porque él no puede ir más allá de decirle mire ustedes han investigado porque si no pues prácticamente se vuelve parte se vuelve parte exactamente y es por eso la importancia de tener un abogado de conocer de buscar ayuda de que le expliquen si está bien o mal el proceso que están llevando con o sin testamento la línea de sucesión que mucha gente no lo conoce aquí todo el mundo la vez pasada lo hablamos creo con vos que fallece el esposo todo el mundo cree que el esposo inmediatamente es la sucedora de inmediato y en la ley no es así solo que existiese un testamento en la ley van otros aspectos va la línea en la ley ella tiene garantizado solamente el 25% de todos los bienes pero no es la que inmediatamente ya queda siendo la sucedora total y que ella va a decidir no o sea hay una línea a llevar pero no la gente la gente no conoce esto estimado Kenneth como te pueden contactar para aquellos amigos que quieran el poder llevar tu asesoría en estos temas porque se están dando cuenta que somos neófitos en la ley tenemos que conocer todos estos puntos como te pueden buscar bueno tengo una oficina que se llama hernández y asociados estamos en todo lo que son las redes sociales con ese nombre hernández y asociados y nos pueden también hacer las consultas al whatsapp al número 86 020426 ahí te pueden buscar perfectamente y te pueden contactar verdad para que todos aquellos amigos inteligentes que quieran tener una asesoría y que mejor con nuestro invitado el abogado y notario Kenneth Hernández hoy hablando sobre la indignidad para suceder y que esto pase te apuesto que en este país ha pasado infinidad de veces pero como la gente no tiene los accesos para conocer de la ley pues no saben perfectamente cómo pueden tomar en cuenta el poder hacer un reclamo o el evitar esto así culminamos la revista la mañana este lunes deseamos que usted tenga un excelente inicio de semana un excelente lunes y la pase muy bien y nosotros lo esperamos mañana 8 en punto de la mañana en buenos días Nicaragua nos vemos feliz día